Yo protesto por la sencilla razón que soy estudiante y tengo 20 años y no vivo en otro régimen que este, tan sencillo como eso. No conozco otra vaina que no sea esto. Llego 18 años en esta vaina. Esa es la única razón, así de simple. Creo que ya es tiempo de cambio. Eso es como tener una jevita, entonces te fastidias y quieres tener otra. Ah, no, chico, tú eres un ridículo. Mira, cuéntame, háblame el papel periódico, háblame el papel periódico. No, háblame el papel periódico. Esta marcha tiene que ver con papel periódico, háblame el papel periódico.